En el centro de convenciones Jacob Chabit, ubicado en la zona oeste de Manhattan a la vera de Joe Hudson en la ciudad de Nueva York, decenas de personas trabajan contra el reloj para el armado de lo que será el búnker de la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. El mítico edificio está cubierto en vidrio y esto remite al concepto que la candidata instaló a lo largo de su campaña acerca de los derechos de las mujeres y de las posibilidades de romper el techo de cristal y ocupar cargos de poder.